¿Qué es la reforma educativa? Bueno, la reforma educativa es necesaria o es necesaria. Cuando uno quiere hacer una reforma que va a producir cambios tan sustanciales en la vida de las familias, tiene que pensar que es porque hay problemas que resolver, problemas que son estructurales, que se han ido enquistando poquito a poquito. ¿Qué problemas tenemos en relación con la educación? En relación con la educación tenemos las señales, la evidencia, los datos que tenemos son las siguientes. Primero, que padecemos un problema muy grande, muy grande, quizás uno de los problemas más importantes que podemos padecer, que es el abandono escolar. Tenemos tasas de abandono escolar inmensas. Es un problema preocupante. Pensar que, por ejemplo, entre los jóvenes varones, un 40% de los jóvenes abandona la escuela en la ESO. Y esto, en un contexto, digamos, de país avanzado, pues son cifras realmente muy, muy elevadas, casi de las más elevadas de la OCDE. Segundo problema, rendimiento académico. Nuestros resultados académicos son bastante pobres. Cuando es bastante usual utilizar exámenes estandarizados que se hacen a nivel internacional, por ejemplo el de PISA, pues no salimos muy bien. No salimos muy bien, no tanto en algunas materias porque tengamos muchos alumnos suspensos que los tenemos. No salimos bien tampoco y sobre todo porque no tenemos muchos, tenemos muy poquitos alumnos sobresalientes. No solo es la media que nos preocupa, sino también la varianza. Y, en tercer lugar, nos tiene que preocupar, y también mucho, la sobreeducación que existe en España. Hemos hablado del abandono escolar. Entre los jóvenes más educados, los universitarios, pues también somos el país de Europa con más sobreeducación. Lo que quiere decir, jóvenes que están empleados en ocupaciones, en puestos de trabajo, para los que no se han formado realmente, que requerirían un nivel educativo inferior. Estos tres problemas que son el abandono escolar, el rendimiento educativo pobre y que no lleva a la excelencia. No lleva a la excelencia y también produce un resultado de mucha desigualdad. Porque, más allá de lo que son los rendimientos educativos, el abandono escolar es uno de los problemas de mayor desigualdad que hay en este país. Lo que genera mayor desigualdad en este país. Y luego la sobreeducación lo que nos está diciendo es que no hay un ajuste entre lo que se ofrece y lo que demanden las empresas. Lo que demandan las empresas y, por lo tanto, se produce de alguna manera lo que podríamos considerar en parte como despilfarro. Esto hay que corregirlo también. Estos son los tres grandes datos, tres grandes problemas que debemos intentar corregir. En el fondo, cuando uno investiga un poquito más, se da cuenta que hay unas cuantas evidencias también que nos definen el mal o los males de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, cuando uno compara a nivel internacional, pues es la cuenta que tenemos... ... ... ... ...